¿Qué es la clases públicas para sacar fuera del aula? Los estilos los vemos aislados y después salimos a la calle y están todos los componentes, los elementos químicos mezclados, ¿no? Entonces eso les va a pasar cuando ustedes salgan a la calle, que los estilos que vemos separados, renacimiento, barroco, tan separadito, tan prolijo, cuando salís a la calle está todo mezclado. Y un caso es esta basílica, ya saben lo que es basílica menor, un título de honor, que nos van a dar privilegios si cumplimos determinados preceptos para no estar tanto tiempo en el purgatorio. Basílica menor. Segunda cuestión, las alteraciones que los edificios reciben a lo largo del tiempo, porque esta iglesia que está dedicada a la Virgen del Rosario, que tiene un convento, el convento de los dominicos, una congregación muy antigua, ¿no? Que está presente en el casco histórico de la ciudad, hubo algún canje de lotes que no viene al caso, pero lo que sí viene al caso es la transformación profunda que tuvo la iglesia a lo largo del tiempo, porque en el siglo XVIII comenzó su construcción, tardó mucho en terminarse, ya hemos dicho, ¿se acuerdan? Que nuestro barroco rioplatense es muy pobre comparado con el resto de América, ¿se acuerdan? Entonces fíjense hasta aquel punto es muy sencillo nuestro barroco, que casi que no es barroco, parece más bien neoclásico, incluso la fachada fue transformada a fin del siglo XIX, para hacer un frontón partido, pero eso es recién a fin del siglo XIX, y recién en las primeras décadas del siglo XX hubo una redecoración interior que se le impuso un estilo neorenacimiento, de manera tal que fíjense todas las capas que se van introduciendo, y luego a lo largo del siglo XX tuvo transformaciones muy importantes, y les tengo que decir esto que les dije que no está en Wikipedia, que en 1955 fue incendiada por orden del General Perón junto a otra docena de iglesias, ustedes lo van a chequear y comprobar para que esto no parezca adoctrinamiento, que hubo un incendio deliberado la noche del 16 de junio de 1955, y ahí después hubo que esperar unos años para que empiece una última restauración, donde van a encontrar ustedes imágenes que corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Incluso hay un fraile, que es un pintor muy famoso y muy cotizado en el mercado, que tal vez podamos ver alguna obra, pero el absi de ustedes van a ver, que corresponde a la segunda mitad del siglo XX. El retablo mayor, que fue incendiado y quemado en su totalidad y profanado, porque tampoco la Iglesia Católica se anima a decir, por cuestiones que, ¿cómo les puedo explicar? Les voy a explicar rápido por qué la Iglesia se calla un poco. El Cardenal Copelo, en el año 45, que hubo elecciones, invita al electorado a que vote a un candidato que no esté contra el divorcio, porque si no iba a estar excomulgado, entonces ahí gana Perón las elecciones. ¿Me explico? Porque si vos votabas a la Unión Democrática, que permitía el divorcio y otras modernidades, quedabas excomulgado. Diez años después, el mismo líder, que gracias al Cardenal Arzobispo de Buenos Aires había llevado al poder, es, por discrepancias con la Iglesia, manda a quemar 11 templos, son en concreto, y el archivo de... Ustedes van a ver que al lado de la Catedral Metropolitana hay hueco, porque ahí se quemó la casa del Arzobispo. Esa es la paradoja. ¿Me explico? Un Cardenal que había apoyado al peronismo, después ve que los mismos peronistas le queman las iglesias. Entonces después los mandan a Europa y termina como canciller del Vaticano, el Cardenal Copelo. Y esa es la historia porque es medio... Soto Boche se comenta el incendio del peronismo, ¿no es cierto? Pero ustedes lo tienen que saber porque la historia tiene que ser completa, no con un ojo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Se transformó esta iglesia a lo largo del tiempo, porque en el periodo colonial era muy pobre, muy modesto todo lo nuestro y se había construido muy lentamente hasta que fin del siglo XVIII, más o menos, se logra terminar y a lo largo del siglo XIX se le agrega el segundo campanario, porque se había hecho un solo campanario. Ustedes van a ver muchas acuarelas, una acuarela de Carlos Pellegrini, donde aparece la iglesia con un campanario en el periodo colonial. Entonces, finalmente se lo completa. Esta iglesia también forma parte de nuestra historia, porque en las dos invasiones inglesas tuvo una profunda actuación. La primera invasión inglesa, trofeos ganados a los ingleses cuando los logramos expulsar, están depositados aquí. Pero en la segunda invasión se refugiaron los ingleses aquí. Los ingleses ustedes saben que profesan el anglicanismo. Entonces se dice que en la primera invasión inglesa no lograron, no permitieron que haya una consagración, que haya una misa, católica, entonces el virrey prometió que se expulsaban a los ingleses de entregar los trofeos. Pero en la segunda invasión se refugiaron aquí mismo los ingleses y ustedes ven restos del ataque de una de las tercios, de los tercios creo que eran los cántabros, si mal no recuerdo. Uno de los regimientos logró sacar a los ingleses y finalmente ustedes van a ver una sala donde hay trofeos. Trofeos. Trofeos tomados a los ingleses y también a los españoles en la lucha por la independencia. De manera tal que esta basílica tiene un gran protagonismo en nuestra historia. Además, en la lucha entre la iglesia y el Estado también hubo una época, bajo el gobierno de Rivadavia, ustedes saben que hubo una expropiación de los bienes de la iglesia, no quiero hacerla larga con cuestiones de historia de la iglesia, pero el convento se transformó en un museo de ciencias naturales. Y luego, en la época de Rosas, se permitió el retorno de los dominicos, que es una orden muy antigua, muy, muy antigua, y funciona como convento, universidad y facultad de teología y filosofía. Bueno, para terminar esta breve digresión, en la fachada, en el frente, estamos en el atrio. El atrio es este patio, ¿se acuerdan como el patio peristilo de los templos egipcios? Bueno, nos prepara para entrar al lugar sagrado, porque no podemos entrar de golpe al lugar sagrado. Después hay un pronaos, un vestíbulo, y después entramos al lugar sagrado. No, no entramos de golpe, abrimos la puerta y entramos y vemos la parte del Sancto Sanctorum. Otra cuestión no menor, es que tenemos el mausoleo del General Belgrano, que es un monumento aún más nuevo, es de principios del siglo XX, 1902, de un periodo que ustedes todavía no estudiaron, que tiene que ver con el siglo XIX, que es el romanticismo. En principios del siglo XX, Europa ya estaba en las vanguardias, pero nosotros siempre vamos un poquito más atrasados en las tendencias europeas, entonces es un monumento romántico, muy recargado, con alegorías de todo tipo, con un sarcófago. Los restos de Belgrano abajo, que también se dicen muchas cosas de los restos de Belgrano, que bueno, no decimos chismes de pasillo porque no viene al caso, pero hubo también controversia a principios del siglo XX. Interesante analizar los mármoles de calidad que van a encontrar, mármoles italianos, porque el autor es un escultor italiano, hizo alegorías, ¿se acuerdan que la alegoría es un concepto abstracto expresado con una figura humana? Hay dos alegorías, arriba tienen ángeles soportando el sarcófago, hay placas, inscripciones, hay todo un elenco de elementos complementarios a la arquitectura que ustedes van a observar en una iglesia. Después cuando entremos, acuérdense que hemos hablado de la importancia de los retablos, el retablo mayor fue perdido en el 55, como les decía, aunque no era un retablo colonial tampoco, era de mitad del siglo XIX, pero ahora van a ver un órgano, van a ver una pintura en el ábside moderna, para chequear que lo que les he dicho no es adoctrinamiento, sino que es historia. Van a ver retablos laterales, creo que hay ocho retablos laterales, ocho retablos laterales, hay uno que es rococó, que ustedes no entran en el parcial rococó, pero hay otro que es romántico, hay otro que es barroco, hay otro que es neoclásico, pueden chequear estilos, comparar estilos que vienen muy bien para la asignatura. Y por último, mencionarles que observen la nobleza de los materiales, van a encontrar materiales nobles, van a encontrar imaginería religiosa, las imágenes de los santos, de las abocaciones de la Virgen, es muy importante la imaginería, porque si bien nuestra arquitectura era muy modesta en el Río de la Plata, porque no se puede traer un edificio de Europa, sí se podían traer imágenes y pinturas, por lo cual van a encontrar imaginería de gran calidad, hecha por imagineros que estaban aquí en Buenos Aires, pero otros que venían de Brasil, de Alto Perú, de distintos lugares, de España, van a encontrar, yo acá me hice un machete, esto no es buena autoridad moral para que después cuando hagan el parcial, me estaba acordando que también acá hay colecciones de pintura, el convento tiene una colección muy importante de pintura, está Fray Guillermo Butler, que fue un pintor muy cotizado, que es cofrade o fraile, también dominico, y bueno, yo quisiera invitar al Fray Martín y agradecerle que nos permita entrar en su casa y darle la bienvenida a la UAD, a esta clase, si se quiere acercar, y bueno, sí, 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 no quiero que se le arrugue, Igual se está muy arrugado. Si no, hablando, como os guste. No, bueno, la verdad, este profesor, muy completa la introducción, muy poquito que agregar, capaz que aquí, sí, lo que es la fachada, tenemos, la fachada del templo sí ha sido restaurada y modificada, pero si vienen un poco más para este lado, van a ver aquella cúpula que está allá del lado del convento, que esa tengo entendido que sí tiene el revestimiento original. Y me han dicho que es de las cúpulas más antiguas de todo Buenos Aires, o sea, esa unidad se empezó a construir en el año 1750, así que, bueno, la verdad que es muy, muy antiguo este tema. Yo te invitaría a pasar, tal vez, al interior del templo, o por lo menos a lo que se llama el NARTEX o el PRONAVOS, como decía el profesor, para poder ir viendo los otros elementos, que son muchos, para que el tiempo les... Bueno, entramos en el templo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Por lo menos nos adelantamos. Bueno, acá estamos en lo que nosotros llamamos el NARTEX, o también se llama PRONAVOS, tengo entendido, que es, como decía el profesor Lazara, son diferentes estadios preparativos para ingresar al espacio sagrado. Esto se lo considera como algo intermedio. Acá, capaz que lo más interesante es aquel mosaico de estilo veneciano que fue hecho para conmemorar la designación del templo como Basílica Menor, como decía el profesor. Es un título nobífico que se le da a una iglesia por su importancia histórica, cultural, religioso también, para conmemorar ese nombramiento. Y, hablando de imaginería, en el centro del escudo es un perro con una antorcha en la boca que es como uno de los símbolos que representan nuestra orden, que, como decía el profesor, fue fundada en el siglo XIII, así que, bueno, muy antigua. Y acá en la Argentina estamos desde el siglo XVII, 1602 se funda este convento. No queda ninguna edificación de ese momento, pero sí son cuatro siglos de presencia en este lugar. Así que, ahora, si quieren, vamos a ingresar al templo y nos vamos para el lado izquierdo. Dicho sea de paso, fíjense, déjenme hacer una intervención breve. Esta escultura es el monumento a un fraileo, al obispo... Era dominico. Era dominico, sí. Ah, bueno. Era el nombre de Cristo Redentor al paso del Cristo Redentor. Ah, muy bien. Voy a hacer una referencia no histórica, sino estilística para ustedes, que les venga bien para la materia. Después la filmamos. No te preocupes que después lo pongo por insert. Se me pasaba que además del monumento a Belgrano, el mausoleo de Belgrano, hay un monumento a un obispo de Cuyo, a Fray Marcolino, que es muy importante que lo contemplen, porque si bien no es del barroco, corresponde al romanticismo, tiene un gran realismo, que a ustedes les va a recordar mucho la escultura romana, ¿se acuerdan del realismo romano? Bueno, porque ese movimiento, esa época, probablemente este monumento sea de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, había un tipo de realismo que se llamaba realismo burgués. Había una demanda de escultores por parte de una burguesía industrial rica, producto de la revolución industrial, que pedían en los cementerios y en los sepulcros tener su retrato bien, bien realista. Lo van a ver en muchos cementerios. Entonces, muy realista, incluso hasta en la ropa, porque acá hay una cuestión de la investidura también de los dominicos, que seguramente está cargada de simbolismos, el sobrepelliz y todo, elementos que tienen que ver con la capa de los dominicos, supongo que hay muchos elementos. Acá concretamente está representado como obispos, digamos, el hábito talar, que se ven los botones ahí que caen, después, no me acuerdo el nombre de la faja, el fajín, que también se ve por debajo, el sobrepelliz, como decía usted, y arriba no llegó a ver qué tipo de ornamento tiene, tal vez haya estado en... Sí, es una capa episcopal, digamos. Una capa episcopal. Claro. ¿Sabe por qué, Fray Martín, les explica? Porque hay muchos chicos de diseño de indumentaria y diseño de moda, y quiero que vean el trabajo en el mármol de Carrara, el trabajo de la filigrana, del encaje. Si ustedes fueran estudiantes de economía, les hablaría de la importancia que tuvo el encaje en Bélgica, en los Países Bajos, incluso como antecedente del capitalismo, porque se empezaban a traficar encajes, se comercializaban internacionalmente, competían los venecianos con los belgas. Bueno, pero ahí me voy por la rama. Yo quería hablar del encaje, pero trabajado en el mármol, que es un material duradero, porque si lo hubiéramos puesto al obispo vestido con tela, no hubiera perdurado, porque ustedes saben que todo lo textil es perecedero. Entonces pasamos el textil al mármol para que sea duradero. Como hacían los griegos con los templos, que primero lo hacían con troncos de árbol y después dijeron, no, el tronco de árbol se arruina, entonces lo hacemos con columna de mármol. Bueno, en fin, quería mostrarles este monumento que además tiene un relieve que tiene que ver con la región de Cuyo y como decía Fray Martín, la escultura del Cristo Redentor que está entre el límite de Chile y Argentina, de manera tal que seguro que es de principios del siglo XX, porque el monumento al Cristo Redentor lo es, y fíjense que el trabajo en bronce es un relieve, ustedes estudiaron lo que es el relieve. Es alto relieve porque sobresale y tiene algo de bajo relieve en cuanto a la perspectiva atmosférica del fondo. ¿Se acuerdan de la perspectiva atmosférica del Renacimiento? La perspectiva atmosférica la podemos ver muy bien en pintura porque los colores bajan de intensidad, pero en escultura lo vemos cuando hay menos detalle en todo lo que se pone al fondo, entonces nos genera sensación de profundidad. Entonces este relieve nos sirve también para repasar ese juego de opuestos que hemos hecho entre el Renacimiento y Barroco. Repito, no es una escultura ni del Renacimiento ni del Barroco, pero tiene sus influencias porque es de principios del siglo XX. Yo ahora les voy a sugerir que recorra la iglesia, nave principal, naves laterales que se pongan a recorrer y van a encontrar ocho retablos, el principal no está porque ya les expliqué por qué, no insistamos, ocho retablos laterales de distintos estilos, algunos románticos, eclécticos, neoclásicos, rococó, ustedes mismos pueden detectar cuál es el rococó, hay uno que es rococó y hay otro que es bien neoclásico, y ustedes pueden ver ese contraste. Entonces, ¿cómo leo un retablo? Bueno, un retablo antiguamente era un mueble, luego se empezaron a hacer en mármol, pero en principio en madera, se hacen en madera o mármol. Es un mueble que hoy, si fuera este curso de arte contemporáneo, diríamos que es una instalación, porque tiene elementos arquitectónicos, elementos escultóricos y elementos pictóricos. Lo pictórico es que muchas veces hay pátinas, hay estucos que nos hacen creer que estamos viendo un material noble cuando no lo es. Entonces, por ahí creemos que estamos viendo columna de oro, de bronce, y es una pátina y la columna es de madera o de cemento, por ejemplo. Bueno, ¿cómo leo un retablo? Bueno, el retablo, si lo leo horizontalmente, tiene cuerpos. Un cuerpo, por ejemplo, el basamento, en general, antes la misa se daba de espalda, entonces estaba pegado al altar. Después de los años 60, del concilio Vaticano II, que también hizo mucho daño dentro de las iglesias, se cambiaron cosas. Como aquel, por ejemplo. Claro. Se estaba muy bien, gracias. Ahí tiene un retablo separado porque ahora se da la misa de frente, pero antiguamente se daba de espalda. Entonces el altar pegado y después viene un cuerpo principal donde suele haber nichos, nichos, hornacinas, donde se colocan las esculturas o ménsulas, si la escultura está afuera, tiene una ménsula, y si está adentro, tiene un nicho. Y después subimos al último cuerpo, leyendo horizontalmente, que es el coronamiento, que acá tenemos otro nicho, que hay una vocación de la Virgen. Y luego otra forma de leer un retablo es en forma vertical. En este caso está dividido en tres calles. Ven que hay tres calles. Calle principal, donde están los nichos, y calles laterales, donde están las ménsulas, con las imágenes religiosas como en este caso. Después tenemos la imaginería, las imágenes de los santos, que los distinguimos por el atributo, porque es lo que tienen. Porque a veces vemos muchos santos que tienen barba, y bueno, nos parecen todos iguales, pero por el atributo lo diferenciamos. Igual que las abocaciones de la Virgen. Por el atributo, por el vestido, por los hábitos que tienen, que corresponden a distintas épocas, congregaciones, órdenes religiosas. Y luego acá vemos un nicho horizontal, que también es muy interesante, porque vemos, esa es una tipología de la historia del arte, que estamos viendo un Cristo yacente. ¿No es cierto? Que ustedes lo van a ver muy del barroco también. El Cristo yacente, yo les mostré algunas imágenes del barroco. ¿Se acuerdan del barroco? El tiempo es efímero. ¿Cómo decíamos? No decíamos que el tiempo es efímero. Pero había una característica que tenía el barroco, que todo pasa muy rápidamente, y que tenemos que pensar en la otra vida. Entonces, tenemos imágenes muy fuertes. Acuérdense que el espíritu del barroco era llegar al corazón del creyente, por lo cual vamos a tener imágenes muy, muy conmovedoras, muy fuertes. Cuando estamos en el presbiterio, yo lo que les quería decir, que después del concilio Vaticano II, en los años 60, hubo cambios en la iglesia, y ustedes van a notar un fuerte contraste, porque fíjense que el altar es como racionalista, es un prisma perfecto, lo notan. En cambio, cuando acá había un púlpito de madera que se quemó en el 55, hicieron la réplica, me decía el padre Fray Martín, en mármol. Lo ven en mármol, parece que es mármol de Carrara, supongo. Y después ven todo limpio, porque después del concilio Vaticano II, se pedía que no haya tanta imagen en la iglesia, y habrán hecho también algún cambio, por no decir destrucción, del comulgatorio. Y eso no fue el 55, sino fueron los cambios que hubo en la iglesia católica. Y después atrás tenemos el órgano, y me decía Fray Martín, que es una pintura, un mosaico. Un mosaico que es una réplica de un cuadro de Fray Angélico, que fue fray de nuestra orden en la época del nacimiento. Esa pintura original está en el convento de San Marcos. Y bueno, cuando hubo que reconstruir el ábside, se eligió esta pintura, porque representa a la Virgen siendo coronada en el cielo. Y bueno, es el misterio del Rosario que termina la serie de misterios gloriosos. Y bueno, es muy importante para nosotros. Fray Martín, también está el umbrela, esa sombrilla, ¿qué significa? Esos son los atributos que acompañan el nombramiento de Basílica Menor. Está el tintináulum, que es la campana, y la umbrela, que es esa sombrilla, que siempre se queda como a medio abrir, esperando que el Papa visite su basílica, digamos. Porque la basílica queda bajo el protector del Papa. Cuando viene el Papa, se abre entera, está ahí como a medio abrir. Lleva los colores papales, de la época original, cuando ahora es blanco y amarillo. Antes era rojo, o un tono especial de rojo, que es ese que no recuerdo cuál es, y dorado. ¿Cómo? ¿Con un bordeaux? Como un bordeaux, pero sí, como un vermellón, no sé usted. Bueno, en la iglesia, en la Basílica de la Piedad, en el video, ustedes seguramente vieron que está el umbrela y el tintinábulo, que es aquella campanilla que el doctor Oscar de Masi describió también. Y me estaba contando también del órgano, que es una pieza importante, moderna. El órgano es moderno, desde el 60 también, alemán, tiene más o menos 3.000 tubos, está en funcionamiento, se usa todos los domingos en la misa y hay conciertos también. Y, digamos, los tubos de adelante, los que se ven dorados, son lo que se llama la fachada, esos no suenan, los tubos que suenan están detrás. De hecho, fíjense que la forma que se le dio trata de acompañar más o menos las formas del mosaico que está detrás. Es, digamos, una cuestión de puro diseño. Fray Martín, usted me estaba haciendo una descripción del retablo de Santa María Magdalena. ¿Lo podemos decir? Nos acompaña la cámara y vemos si nos hace la descripción, porque como estamos con estudiantes de diseño de moda, ha dicho, es una imagen muy importante en cuanto a sus atributos, a su forma de vestir, al cabello desgreñado. Entonces, es muy interesante que nos explique. Sí, como comentaba, la imagen representa a María Magdalena, pero, digamos, no en una situación habitual para un retrato iconográfico, sino a María Magdalena penitente, porque cuenta la leyenda que ella, después de la vida de Cristo, se va a hacer penitencia a una cueva. Entonces, se representa con dos atributos principales. Con la cruz en la mano, la cual ella está contemplando, señalando que lo que ella desea es reencontrarse con Cristo. Y la calavera que está debajo, que ella sabe que el momento en el cual ella se va a reencontrar con Cristo es en la muerte. Entonces, por eso están esos dos atributos en conjunto. Y el pelo desgreñado y el hábito penitencial justamente la representan en esta situación de ermitaña, casi, digamos. Claro, y también decía que había estado bajo la posesión de siete demonios, que también, de algún modo, muchos dicen que el cabello desgreñado es Oscar de Masi, dice que es por haber estado poseída... Sí, pero habitualmente la interpretación que éramos nosotros, como les decía, es esta situación de no vivir en una casa con comodidad, sino vivir en una cueva, dedicando su vida y su tiempo a pensar en el Señor y en su reencuentro con Cristo, digamos. Y en el nicho inferior hay un nacimiento, ¿no? Hay nacimiento, pero eso es mucho más moderno. Eso se puso hace no más de 20 o 30 años. Las imágenes laterales sí son antiguas. Esta Santa Inés y Santa Teresa, que son justamente dos santas contemplativas, de vida contemplativa, que justamente están vinculadas por esa temática de la contemplación a la situación en la que se representa a María Magdalena. Es como la vida que se consagra a pensar en Cristo y a su amor y a la oración. Ese es el tema. Y arriba, lo que corona todo el rectablo es el Espíritu Santo, porque también lo que significa que toda contemplación proviene de última instancia de Él. Se lo representa como una paloma que viene desde lo alto, digamos. Y hablando de vida contemplativa, ¿ustedes que corresponden a un orden monástica, un monasterio, también hacen vida contemplativa de algún modo? Claro. La vida conventual que nosotros llevamos es un intermedio entre la vida monástica y la vida activa. Nosotros tenemos prácticas monásticas como el claustro, el canto en el coro de la liturgia de las horas, la contemplación en largas horas, pero también tenemos aspectos de vida activa como la predicación, el apostolado en la basílica, las universidades. Es como una vida, es lo que es una vida mixta propiamente. Claro. Ustedes tuvieron un rector de la universidad que fue el padre Domingo Basso. Domingo Basso, claro. Exacto. Rector de la UCA durante varios años. Claro. Los dominicos han fundado varias universidades en Perú, en México. De hecho, las primeras universidades de América Latina fueron fundadas por nosotros y los jesuitas, pero creo que eso es un poco después. Las más antiguas son, o fueron nuestras, mejor dicho. Bueno, hablando de Lima, de Perú, ustedes tienen a disposición un video donde entrevistamos a un artista plástico peruano que es de la cofradía de la Santa María Magdalena. Han armado una cofradía y hay un artista muy prestigioso que se llama Jaime Romero, que ha hecho imágenes de distinto, muy modernas, respecto a una reinterpretación de la María Magdalena que les recomiendo que vean. Otra cosa que quería señalar, tal vez no es el momento más adecuado, pero usted había señalado en la introducción que el templo ha tenido varias etapas de reconstrucción y reconstrucción. Acerque ese micrófono un poco. Sí, si ustedes se fijan, por ejemplo, los confesionarios son de un estilo bastante diferente a los retablos, porque estos confesionarios, como usted decía, son de la época, creo, fines del XIX o principios del XX, que es cuando se trajo todo lo que es el revestimiento marmorio del templo. Antes esto estaba todo pelado, digamos, y en esa época, con una donación importante de la familia Saavedra, se pudo acertar todo el mármol que ustedes ven en el templo. Hacen los confesionarios, el vía crucis que está arriba, cada uno de esos cuadros es una estación del camino de la cruz, y está también decorado con un marco de mármol, y bueno, obviamente las columnas, que es lo más llamativo. ¿Manuel Belgrano fue miembro de una cofradía? Manuel Belgrano es lo que se llama terciario, era terciario dominico, que quedan asociados a la orden sin tener que hacerse frailes, obviamente, y se les conceden ciertos privilegios, como por ejemplo ser sepultado con el hábito de la orden. Manuel Belgrano, de hecho, fue sepultado con nuestro hábito. Y sus padres también, que están aquí a la vuelta, después cuando vayamos para allá vamos a verla. La Virgen, que es la capilla lateral principal, junto con la del Santísimo Sacramento, que está del otro lado. Y bueno, el doctor Lazara mencionaba al fraguillermo Butler, acá la mitad de las pinturas, no me acuerdo cuál es cuál, creo que estas tres fueron pintadas por él, y estas otras tres por un discípulo de él. Antes, acá estaban las banderas, si se fijan arriba, dice ofrenda del general Belgrano, trofeo de la reconquista, estaban ahí y cuando la iglesia vino a ser quemada, los frailes las quitaron, y cuando volvieron a ponerse, se colocaron ahí detrás. Lamentablemente, como ahora está todo, están terminando, como verán la restauración del techo, entonces no podemos pasar, pero si se quieren acercar ahí, van a poder ver bastante. Hay dos banderas de la campaña del norte de Belgrano, el triunfo sobre el ejército realista, y cuatro banderas de los ingleses. ¿Se ve alguna de los ingleses? Sí, ahora arrímense lo más que puedan, justo está muy bueno estar restaurando el techo, pero tiene la complicación de que no los pueda hacer pasar. La imagen de la Virgen es la imagen más antigua que tenemos en la Basílica. La trajeron en el año 1598 a la Argentina, y está con los frailes desde el año 1601 a 1602. Obviamente, todo lo que es la parte exterior, o sea, el vestido de la Virgen es mucho más nuevo, lo que es original es la talla en madera que está debajo. Y bueno, toda esta unidad fue modificada, porque antes en estas, no sé si llamarles pórticos o qué, había también como algo arriba que se quitó, era parecido a esto, como un arco de medio punto. Unos tímpanos. Claro, un tímpano, y bueno, no sé por qué se quitaron. Después vamos a ver una foto de cómo estaban antes. ¿Es una imagen de la Virgen es una imagen de decir que solo tiene la cara y las manos, o es una imagen a ojo del cuerpo entero? No, la imagen es de cuerpo entero. Yo alguna vez la he tenido que vestir y desvestir, y está toda tallada. Pero es una talla muy rústica, no es que uno dice, guau, no es un moroder, por ejemplo, es una talla mucho más rústica. Es interesante que esto es todo de mármol. Claro. Esto es mucho más moderno, desde el fin del siglo XIX a principios del XX. Porque ustedes recordarán que en nuestro país, en la época colonial, el río de la Plata era muy modesto. Lo que era importante era México, Lima, el Alto Perú, donde estaba la plata, el oro. Acá era una zona que vivía de contrabanda. Después no fue bien con las agroexportaciones, y ahí es cuando nos llenamos de mármoles como nuevos ricos, empezamos a poner materiales caros por todos lados. Pero eso fue a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX. El techo tiene cuatro signos, que son los cuatro evangelistas. El águila representa a San Juan, el toro representa a San Mateo, el león a San Marcos y el hombre a San Lucas. Después también hay unas frases que están tomadas de la Biblia, que es justamente cuando el verbo se encarna. Fue enviado un ángel a María, a una joven desposada. Su nombre era María. Bueno, empieza por acá en realidad. Y no sé qué más contarles del techo. Pero bueno. Algo que se puede agregar, que ellos estudiaron, más que lo erudito, que yo desconozco de la iglesia, es que el estilo arquitectónico de la pintura romana. Vieron que los romanos en Pompeya, cuando no querían hacer unas columnas, hacían todo pintado. Entonces, esa sensación de profundidad que es la pintura romana de estilo arquitectónico. Por supuesto que esto no era época romana. Esto tiene más elementos barrocos o románticos. Toda la recarga propia del romanticismo. Muy recargado todo. Ustedes van a ver. Y yo estoy viendo después, vamos a ver otros elementos complementarios, como son las placas. Las placas conmemorativas y las lápidas, como decía el doctor Oscar Demasi, todo lo que es la lápida, que son las placas con inscripciones en mármol. Pero después están las placas con inscripciones en bronce, que nos dan mucha información. Que las que están en el exterior de la ciudad de Buenos Aires, y en el cementerio de la Chacarita, se han sido todas robadas. O sea, hemos perdido la memoria. Porque una placa conmemorativa es como un chip. Nos da mucha información. Entonces, cuando se las roba, ahora se está robando todo. Ustedes van a ser robados en Buenos Aires, todo pelado de bronce. Se roban todas las placas. Y además, herrajes, todo tipo de elementos de bronce, para venderlos por monedas. Y ahí estamos perdiendo la memoria histórica de nuestro país. Bueno, acá estamos en lo que es como nuestro mini y muy humilde museo. Hay toda esta parte que estamos viendo, lo que llamamos claustro, el pasillo largo. Es de lo más antiguo que se conserva a nivel edilicio. Digamos, a nivel no tan arquitectónico, pero es histórico, creo que de bastante importancia. Aquella mesa es la mesa donde se firma la rendición de la primera invasión inglesa. Lo que vemos arriba es una réplica del acta que está en el Cabildo, que era el Museo del Cabildo. Después también, esta pintura, que es de uno de nuestros frailes, José del Rosario Semborain, muestra un poco cómo era el convento a principios del siglo XIX. Ahí está la torre, el espacio vacío en el que va a estar la otra después, lo está tapando la figura principal del cuadro. Pero sí, ahí puede verse cómo era el convento antes de que Rivadavia lo expropiara y lo partiese a la mitad. También pueden ver que casi no había nada en Buenos Aires en aquel momento. El retrato es un retrato mortuorio. O sea, eso se pinta estando el fraile en su lecho de muerte. Otro elemento importante es aquella imagen de la Virgen que está ahí detrás, que se la conoce como la Virgen del Rosario de Malvinas. Es la imagen que se manda a fabricar para llevar a Malvinas en caso de que la ocupación tuviese éxito y se construyese en una catedral. Obviamente la guerra se perdió y la imagen de la Virgen quedó acá. Pero de hecho antes había un cofre con tierra de Malvinas ahí. No sé dónde había ido a parar, pero ahí está. Y después cuando tengan un ratito ahora van a ver diversas fotos de lo que era la Basílica antes de la quema del 55. Van a ver cómo era el altar mayor, cómo era el coro alto, cómo eran los altares que se quemaron. Hablando de la quema, esto que está acá son vestigios de ese momento porque uno de los focos de incendio fue acá, que era antiguamente la sacristía. Ahora después vamos a ir a la sacristía nueva. Y allá en esa vitrina van a ver algunas imágenes quemadas. Después, más adelante, vamos también a ver alguna otra. Hay algunos cuadros, digamos, los que están en esta sala son más representativos de la historia de la Orden. Por ejemplo, aquí hay otro butler que está retratando ahí, no me acuerdo el nombre del fraile, pero a un hermano cooperador. Los que tienen, digamos, parte del hábito negro son los frailes que no eran sacerdotes, sino simplemente hermanos. Los que estamos caminando de sacerdocio o ya son sacerdotes tienen todo el hábito de color blanco. Acá hay una colección de pinturas importantes, antiguas y modernas. Si quieren podemos pasar o ir pasando. Sí, sí, sí. Acá vemos como... Esto actualmente es el aula magna de la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Pero hemos elegido también acá poner algunos cuadros. Si alguno me hace el favor de encender las luces que están ahí. O si no voy yo porque están medio tapadas por él. O por el somín. Ah, bueno. No, es que voy yo. Acá hemos recopilado cuadros de diferentes tipos. Hay un original de Constansi, año 1794. No, 1724 ha sido restaurado varias veces. Es el cuadro, creo que es el más importante que tenemos. Después hay arte cusqueño, obviamente anónimo. Después arte de, digamos, lo que se llama... Son piezas anónimas, pero de temas de la piedra popular. Una muerte de San José, el de la izquierda. Y el que está aquí más cerca del medio es un Cristo de la paciencia. ¿Cómo le decís? El Cristo de la paciencia y la humanidad. Claro, esos son anónimos. Y después hay réplicas de cuadros importantes. Por ejemplo, el Santo Tomás de Aquino de Surbarán, que está replicado ahí. La cena de Maús de Caravaggio. Y acá falta el más grande, que era el Cristo de Velázquez, que lo están restaurando también. Otro elemento importante es que el acta original de cuando Rosas devuelve el convento a los frailes está enmarcado ahí, es el acta original. Y bueno, como les decía, allá pueden ver el edificio de la facultad, que en este momento está recusurado porque tenemos algún problemita de habilitación con Ciudad. Pero bueno, esperamos poder resolverlo pronto. Quería que se acerquen a la copia de la obra de Caravaggio, la cena de Maús, para que observen ustedes, dado que en el parcial entra el barroco. Ven, ¿qué tipo de luz hay? ¿Hay luz ideal o luz teatral? Muy bien. ¿Color reflejo o color local? ¿Hay una tonalidad que baña a todos los personajes o cada color está muy definido? Está definido. No, es color reflejo, claro. Pero, ¿hay forma abierta o forma cerrada? Forma abierta. Nos cuesta encontrar el contorno, la línea de contorno, por eso decimos que es barroco. Bueno, en fin, eso para hacer un breve experimento con una copia, porque esta obra de Caravaggio es de importancia mundial. Si estuviera acá tendrían que tener cuatro guardias de seguridad. Tiene que ver, pero con pintura cusqueña, porque es muy alegórico. No tiene que ver con el barroco europeo, que es más expresivo. Esto, tenemos la Santísima Trinidad, ves Dios, Padre, perdón, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me explico? Hay un orden jerárquico, ahí la Santísima Trinidad. Ahí también tenés otra imagen. La pintura cusqueña es muy alegórica, o la pintura americana del dominio español es pedagógica, digamos. Nos quiere explicar con imágenes conceptos muy complejos, como explicar la Trinidad. Hay que estudiar siete años de teología, yo tampoco la llegué a entender del todo. Tendría que preguntar a Fray Martín, pero amerita una clase extensa. Sí, la imagen grande que tiene mucho que ver con el espíritu del barroco. Fíjense, esta imagen que el Fray Martín nos había dicho que es una de las más importantes. Sí, de hecho, como mencionaba usted, profesor, al comienzo de la visita, el convento está dedicado a la Virgen del Rosario. Y, digamos, acá lo que tenemos es como una visión de la Virgen entregándole el Rosario a Santo Domingo, digamos. Usted que mencionaba el tema de los atributos, ahí vemos la figura del perro con la antorcha en la boca, que representa la orden. Así sabemos que ese fraile es Santo Domingo. Y, bueno, después está San Pío V, que es un papa y fraile de la orden, Santa Catarina de Siena, es decir, diversos santos vinculados a nuestra historia. Debajo de la cúpula que les señalaba que era la parte más antigua que quedaba de la edificación, es esta cúpula que está acá, la escalera es la escalera original del siglo XVIII. La madera se trajo de Paraguay y aguantó bastante, como verán, está en perfecto estado. Como los escaleras son bajitos, dice la leyenda que cuando entran los ingleses en la segunda invasión suben a caballo por esta escalera. Como les decía, por la altura parece que es perfectamente posible. Aquel crucifijo también es de la época, año 1850, creo, no me acuerdo. Ahí está señalado, así que cuando pasen lo van a ver. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte superior del claustro. Les pido más silencio todavía porque ahí sí que hay como frailes viviendo ahí mismo. Así que acá ya a la vuelta de la vivienda frailes, estas salas son de hospedería, que es donde se hospedan frailes que vienen de otro lado, algún familiar que viene a visitar a un fraile mayor. Sobre la izquierda está lo que se llama la sala capitular, que es donde los frailes se reúnen para ejercer el gobierno del convento. Nuestro gobierno es bastante... no me gusta tanto decir que es un gobierno democrático porque es un poco anacrónico, porque nuestro tipo de gobierno data del siglo XIII. Pero sí las decisiones tratan de tomarse todas por unanimidad. Es como lo que se busca siempre es que todos estén de acuerdo. Y se trata de buscar como el punto intermedio en el cual todos puedan estar de acuerdo. Y solo en contadas excepciones se va a votación. Así que las discusiones y las decisiones tardan bastante tiempo en tomarse. Pero bueno, así es que somos una de las pocas sornos de la iglesia que nunca se ha dividido en ocho siglos de historia. Bueno, ahora vamos a pasar a la torre que tomaron los ingleses, que se conserva con bastante... es un poco sucia, pero bueno, qué se lo va a hacer este. Y vamos a pasar al coro alto. Bueno, acá no vamos a entrar, definitivamente no vamos a entrar todos, pero bueno, de última se van rotando. Pero sí, como les decía, esta fue la primera torre que se construyó, la otra es muy posterior. Y fue la que toman los ingleses en la segunda invasión para hacerse... para huarecerse, ¿no? Obviamente mucho más arriba. En su momento fue la edificación más alta de todo Buenos Aires, por eso es que la usaron primero como fuerte de los ingleses en la selección de invasión y después como observatorio astronómico cuando le daba la expropia. Ah, es también increíble. Creo que una vez hicimos un programa con América TV acá, que viene. Ah, mire, claro. Sí, subimos. Aprovecho para preguntarle, profesor, ¿para qué sirven los agujeros? Porque si la gente me pregunta y nunca sé qué decirle. Y no, probablemente, yo no sé, supongo que se colocaban maderas. Maderas, sí. Probablemente para colocar este... Para poder ir subiendo. Para subir o para algún tipo de obra. Acá tiene un cosito. ¿Supongo? Hay una ropa. ¿Cómo? Una virgen. Ah, no, sí, después actualmente lo usan como nicho para alojar imágenes. Para el cuadro cita atrás. Sí, está mirando eso. Bueno, ahora si quieren, vamos a ir al coro alto. Ahí está. Bueno, recién me preguntaban por las ventanas. Acá no había vitro, sino que ese alabastro se usa para darle la iluminación que el arquitecto original, que fue Macela, ¿verdad? Sí, sí, el dueño Macela. Pensó este. Uno de los arquitectos. Uno de los arquitectos, claro. Como les decía, en el coro alto se rezaba el oficio divino diariamente, pero después del incendio pasó ahí abajo donde lo rezamos ahora. El vitro es posterior. No me acuerdo en qué año se cambia, pero antes ahí lo que había era un muy pequeño rosetón que después se destruye para hacer este vitro un poco más importante. Lo dice también Fray Guillermo Butler, pintor fraile del cual les hablaba el doctor Lazara al comienzo de la visita. Pero, como se construye después de su muerte, la ejecución, digamos, la elaboración concreta de la pieza física la hace uno de sus discípulos. Obviamente el tema es nuevamente la Virgen entregándole al Rosario Santo Domingo, que como habrán visto es un tema omnipresente en esta basílica. Ah, muy bien, porque el rezar el Rosario viene de ustedes. El rezar el Rosario viene de nosotros, sí. Somos los frailes los que inician la devoción y los que la propagan también al resto del... Es una devoción que inicia en el siglo XV, pero el fraile que la divulga tiene una visión de que en realidad fue Santo Domingo quien recibe el Rosario. No se sabe si eso es una visión de algo que pasó en la historia o de algo místico que pasó en el cielo. Pero bueno, la cuestión es que la visión que tuvo es esa y por eso se la representa de ese modo. Muy bien. Una de las pocas cosas que hago de la religión es rezar el Rosario. Bueno. Y me da resultado, ¿eh? Claro. Por eso nosotros lo tenemos siempre, es parte de nuestro hábito. Históricamente antes se llevaba colgado, después en el siglo XIX pasó a llevarse de costado. Y creo que acá arriba, como les comentaba de lo que hay detrás de esa reja, la torre de este lado tiene escalera, tiene piso. En cambio del otro lado está hueca. Entonces por eso tiene que estar cerrado porque si uno entra, se cae. Entonces es una medida de seguridad. Claro. Originalmente se decía que en esta sala en la que estamos se había firmado la rendición de los ingleses en la primera invasión. Pero las fuentes historiográficas más recientes muestran que en realidad no, que en realidad se hizo en el cabildo esa firma. Pero a pesar de eso le seguimos llamando a esta sala, sala de la reconquista. Lo que sí me parece que puede ser un poco más interesante es si me acompañan un poco. Le voy a ceder el micrófono al profesor. Sí, cómo no. Esto como verán es un aljibe, pero actualmente... Acá van a acercarse de a uno. No se va a llegar a ver tanto, pero ahí abajo hay un túnel. Vieron de los famosos túneles que se habla de... Bueno, acá hay uno. Bueno, acá hay uno. Ese túnel actualmente está derrumbado, así que no hay forma de acceder ni siquiera para nosotros. Pero bueno, a veces el mito es cierto, digamos. A dónde va ese túnel, como está derruido no se puede saber, pero se sospecha que iba a la sacristía y de ahí permitía salir por la parte de atrás de la iglesia, en caso de que hubiese un ataque o algo. Después pueden ir acercándose de a uno a Chosmear. Y acá a la vueltita, esto es lo más anticlimático, pero tengo que hacerlo, van a ver una alcancía. Si quieren colaborar con la restauración del convento y todas las cosas que hay que hacer, están más que invitados y nosotros muy, muy agradecidos. Bueno, empezamos con la basílica, terminamos con la entrada del convento y lo que se ve, como decíamos, es un cambalache. Tenemos la cúpula más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las más antiguas y los aires acondicionados ahí abajo. Pero bueno, esto es el resultado de una comunidad de personas viviendo 400 años en un mismo lugar. Lástima que no queda nada de la comunidad original, pero bueno, a lo que voy es que se pueden ver la cúpula original, la basílica de la misma época, pero con el frente restaurado, el frente que está modificado, los aires acondicionados, el alambre de púas para protegerse de los robos, que ha habido varios. Así que bueno, pero esto es historia viviente, digamos. Es como la arquitectura va acompañando los cambios de la sociedad y los cambios de la comunidad misma que vive en el lugar. Y me preguntaban de a qué esas bolas que están ahí son tacos de madera que están colocados en el mismo lugar donde estaban los impactos de las balas de la segunda invasión. Los ingleses estaban arriba, los criosos intentando recuperar, atacaron con cañones de salva, no cañón de artillería, que es una bala más pequeña. Y estaba todo el frente de la basílica deteriorado con los impactos y cuando se restauró se eligió dejar como testimonio del combate el lugar y marcarlo con esos tacos. Bueno, desde ya agradecido, Fray Martín, de que nos haya permitido conocer a su comunidad. En una época que vivimos bombardeos de imágenes, ustedes que hacen vida contemplativa, nos han permitido entrar a sus casas y aparte estudiar para nuestra asignatura, que es Historia del Arte, a través del convento y a través de la basílica, que es Historia Viva. De manera tal que agradecidos y queríamos darle un aplauso porque estamos fuera del lugar sagrado. Muchas gracias. Aunque no parezca, acá estamos viviendo 20 frailes. Fíjense que no se cruzaron a ninguno. Así que sí, tratamos de conservar, como usted decía, la vida contemplativa. La mayoría están estudiando, algunos están yendo a estudiar, otros ahora van a ir a rezar y bueno, en un ratito voy a sumarme yo a ellos. Pero el agradecimiento es mío para ustedes también porque bueno, por la atención, por el interés, la buena onda y bueno, de darnos también la oportunidad de nosotros de compartir el patrimonio que custodiamos. Una cuestión importante, encontrarnos, yo esperaba un fray, un señor medio enojado, porque hay mucha imagen que uno se ha conformado de la iglesia, ¿no es cierto? Y encontramos una persona dinámica, que realmente estamos muy contentos y el grupo que nos acompañó también, magnífico, ustedes que están acá estudiando. Hay gente que no está estudiando en este momento, pero no quiero ser polémico. Ustedes han venido acá a estudiar, ¿no es cierto? Así que bueno, doble agradecimiento. Desde ya, bueno, si necesitan nuestro contacto para algo, alguna vez se quiere casar el día de mañana y quiere casar en la basílica, el profesor le puede dar el contacto de nosotros. O bueno, también para la misa, lo que sea, tienen nuestro contacto a disponibilidad. Así que todos bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.